Hoy tenemos un invitado de sesión y es que me encanta siempre tenerlo aquí pero siempre hemos tenido que tener tres meses sin poder salir, sin poder entrevistar y ver a los amigos, a las personas que queremos y bueno, qué bien ahora que retomamos todo y hemos invitado a Patricio Moreno que está siempre invitadísimo, por supuesto porque nos alegra el día, nos habla de tantas cosas, tiene tanta energía que nos la transmite Bienvenido Patricio, aquí en el estudio, otra bella vuelta Otra bella vuelta a casa, no vuelve, a casa vuelve Es verdad, porque nosotros casi siempre en Navidad siempre vienes pero es que esto fue ya un poco después, no nos ha dado tiempo de ni siquiera haber hablado del COVID-19 Nada, qué palo, ¿no? El despertar de la conciencia así, de las cosas buenas ¿Cómo has estado tú Patricio? ¿Cómo has hecho para pasar los días? ¿Cómo te ha reinventado? Cuéntanos cómo ha sido Mira, yo a esa gente que dice que en la casa se aburre no lo comprendo porque yo, desde que empezó esto, dije voy a acomodar los armarios y todo eso y todavía no lo he hecho porque tengo tantas cosas por hacer que haces tantas cosas de la casa, de arreglar, dibujar, escribir Yo soy una persona súper activa y me gusta estar en mi casa y bueno, tú sabes que yo estoy con mi mamá que tiene su enfermedad estábamos con una cuidadora los tres y bueno, después mi hermana no se podía mover así que he estado yo todo el tiempo y los dos gatos jugando y ahí comiendo y pasándolo bien pero no ha sido fácil, no ha sido fácil yo creo que para nadie Hay mucha gente que se dedica, bueno, pues más que nada a la cocina que a lo mejor porque estamos siempre trabajando en la calle Sí, aún ha abierto muchos canales de cocina, muchas cosas Yo la verdad que, por eso estoy aquí también para contarte qué me pasó que yo tenía abierto hace seis años un canal en YouTube siempre metía entrevistas de estas, de la tele, regional, nacional, de la costa y tal y promocionaba mi vida, pero nunca pensé en hacer esto ¿Qué pasa? Que la gente estaba en las casas encerrada te llamaba, quería preguntar, quería saber cómo él iba a ir, a los signos, el futuro, bla con esto todos asustados, como estábamos claro, pero tampoco podían ir a la calle, no podían hacer un giro no podían hacer cosas desde el computer porque hay mucha gente que no sabe manejar cuentas de banco o sea, no tenían dinero o no podían pagar entonces digo, yo voy a hacer algo, yo empecé a pensar, voy a hacer algo pero fue muy avanzada la cuarentena, no fue al principio digo, yo voy a hacer lo de los signos, yo voy a hacer video y lo voy a pasar a la gente para tranquilizarla, para que estén bien y así fue que nació esa idea de nuevo canal de YouTube y ahí estoy, y bueno, me ven de todos lados han salido entrevistas en otras televisiones nacionales Bueno, en Holanda, me mandaste, ¿no? En Holanda, con una amiga, se llama Samantha se llaman holandizadas, ¿qué pasa? que tienen como sucursales de gente, de grupos activos que están en Miami, están en Argentina también están en Venezuela y están en Holanda y también en Bélgica y entonces, claro, fueron pasando la boda aparecí allí, bueno, pues tuvo una experiencia muy bonita porque es súper divertido, fue en vivo y nada, y a raíz de eso, pues seguí haciendo video y he seguido hasta ahora, ¿no? Y bueno, creo que lo del tema de astrología los signos del zodíaco eso es un boom, ¿no? porque todo el mundo es un signo del zodíaco y del amor porque tú sabes que esta cuarentena ha sido como tremenda había parejas muy solidificadas que se han solidificado más aún y se han agarrado más uno al otro ante la adversidad de lo que estaba pasando y hay otros que se han llevado fatal o no se han soportado y habrá también que habrán salido parejas nuevas por internet, ¿no? porque claro, ha habido tantas horas para estar en internet conectado y irse a los canales estos de pareja y tal que habrá sido también ¿sabes que Notre Dame ya lo dijo? que nosotros íbamos a terminar haciendo el amor con las máquinas y es verdad porque todas estas videoconferences y todas estas cosas que estábamos pasando era como surrealista tenerlo en aquel entonces y bueno, me he tenido que adaptar a todo esto empecé en mi casa, todo casero como recién le contaba a Pepe tenía que poner un caballete con una cinta de regalo de esta de volver se me movía justo llamaba a alguien porque claro, yo tengo un... todo rudimentario, todo a mover pero a la gente le encantó y me decían siga, siga le llamo desde Costa Rica le llamo desde Nicaragua le llamo desde Miami vivo en Miami pero ahora estoy en San Antonio, Texas hace poco San Antonio, ¿no? y no veas lo que fue para mí fue muy gratificante poder ayudar y estar ahí con la gente que es lo que más nos gusta ¿y cómo están los astros en estos momentos, Patricio? bueno, los astros y el amor tú sabes los signos de fuego como Aries, Leo, Sagitario están pasando por momentos decoyunturales han tenido como dos o tres opciones para hacer están esperando a alguien del pasado esperando y esperando porque le dieron oportunidad le dieron otra le dieron otra y esa gente no llega entonces están como en esa sensación de que qué es lo que hago yo ¿no? como te espero, basta yo he pasado y he aprendido de esta cuarentena y he avanzado he madurado ¿qué estás haciendo? que no maduras tú, ¿no? entonces parece ser que hay unos que han ido más rápido y otros más lento pero los signos de fuego están así muy apasionados y demás Tauro tiene que salir de un triángulo porque tiene algo platónico y a la vez tiene algo real en el presente no quiere decir que le vea a esta persona la tiene en la mente y no puede olvidarse y como que ha retomado su vida aquí ¿no? y está como haciéndolo lo mejor posible pero Tauro es una persona que puede llevar varios frentes la mujer de Tauro más que nada Virgo está muy serio yo creo que el que más escéptico ha sido en esta COVID-19 en el coronavirus ha sido el más realista el más escéptico limpiando todo arreglándolo todo ordenándolo todo siendo muy higiénico yo creo que ha sido el más realista el que se adelantó a todo esto y dijo esto va a pasar algún día así asá y esto dura un mes y te decía no, esto dura tres meses porque yo me lo he comprobado con mi hermano a mí no me decían no, esto está agosto hasta julio recién vendrá la tercera fase digo que yo no me lo podía creer y ha sido todo así así es Virgo se adelanta también mucho en la época ha abierto y cerrado negocio Virgo lo está viendo todo muy crudo muy cuadriculado es que Virgo también es verdad es que muy duro y Capricornio también Capricornio está tratando de arreglar subsanear esta pequeña cojera que ha tenido por la crisis del COVID-19 y le están como retomando quizás con menos horas y eso le preocupa un poco bueno, así tenemos un poco de los astros también habéis visto a Campaña y Patricia nos ha hecho un balance y tal yo que soy Scorpio tú eres Aries tú eres Aries son los primeros del Zodíaco bueno, te voy a contar una cosa Capricornio en mi canal este de YouTube he recibido 32.800 visitas una locura Capricornio y a Scorpio casi 4.000 porque los escorpianos son los más curiosos los escorpianos son los que van y ver a ver qué va a pasar son los que están atrapados pero ahora con Rija y Plutón es más misterioso tú lo sabes porque tú también eres brujita que Scorpio es muy brujito y muy brujita tú no puedes mentirle a un escorpio ni le puedes engañar tampoco Pisis se ha tomado todo como con tranquilidad se ha quedado en casa se arrima mucho a los hijos se preocupa demasiado por los hijos y por los padres Pisis está como en una situación de salud de mayores y de jóvenes y eso es lo que peor lleva Pisis y luego tenemos a Cáncer que ha tenido una decepción amorosa Cáncer está esperando lo han engañado a Cáncer era como que le mostraron una nube de humo se enamoró era como estar en un video en un videoclip y de pronto viene el calamar y tira la tinta y lo deja todo negre porque desapareció así esta persona está todo como con un misterio Cáncer está así saliendo de este misterio y también de una decepción también cuando yo digo traición no tienen que ser amorosas pueden ser también familiares y Acuario Libre Genie Acuario ha cambiado toda su manera su sistema de trabajar su manera de ver la vida Acuario se ha vuelto más práctico sabe perfectamente que le sobran los cinco dedos de esta mano para contar a las personas que realmente le ayudaron y está en una revolución total también cambiando mucho mucho casas lugares laborales haciendo herencias preparando herencias recibiendo herencia así que Acuario está así Géminis está también pasando por un mal de amor es un signo muy positivo Géminis a mí me encanta Géminis Acuario Libre porque son los que llevan las comunicaciones son los que hablan los que manejan esta cosa y están al día de todo lo que pasa si hay más contagios si se ha detenido si está menos sabe Géminis es así y Libre que te voy a decir de Libre Libre quizás haya perdido un familiar no ahora sino antes del COVID-19 ya venía un poco tocadito todo esto ha hecho de que sea más cerebral también y menos sentimental y quizás aquellos que estén solteros están empezando con alguien ahora que ya nos podemos ver gracias a lo que tú dijiste antes la cibernética de las videoconferencias y las llamadas claro que sí bueno entonces nuestro cámara más que es Leo Leo creo que ya mismo la madre entonces ya en agosto ¿no? en julio Leo Leo es el signo de los Leos sí pero Leo por ejemplo es el signo que resurge de la nada no lo no lo tira nada abajo es el duro duro de Roerno o sea no es porque sea el león de la selva sino que si él se lo cree y tú te pones detrás de un Leo Leo va adelante ¿sabes? y es capaz de superar todas las barreras pero los escollos más difíciles de perseverancia de paciencia inclusive físicamente puede estar muy mal jamás te lo va a decir él está siempre con la sonrisa y está ahí preparado para que trabajar y para salir adelante Leo me gusta en eso es un luchador mal luchador ¿no? ¿qué tenías en la mano? que te reí con la mano nada los colores porque tú sabes que yo traigo los signos y los colores y todo eso que empieza ahora el verano y entonces yo lo llevo siempre como mi amuleto ¿no? porque empecé hace muchísimos años con esto en revista mía con el primer artículo fue este que hice hace como 16 años en revista mía América y España trabajé casi 14 años y fue mi primer artículo y siempre me trajo suerte cuando veía una cosa de entrevista me lo llevo yo soy muy supersticioso está muy bien bueno y hablando fíjate una cosa una de las preguntas que nos hacemos todos estas son el tema de las galas benéficas sabes que en Marbella es la élite de las galas porque también es una ciudad muy solidaria y viene mucha gente de Madrid y de todos lados pensando en las galas en lucir sus joyas sus vestidos y claro y está contribuyendo también a bueno pues a personas que lo necesitan como está siendo pues esa fundación que llevas tú aquí en Marbella que conocemos de todo por ti porque tú eres el que nos informa siempre el que viene aquí al estudio hemos ido a la casa también de tu mano a visitarla todas estas cositas y te quería quería aprovechar también el tiempo para preguntarte pues cómo va como también pues ha afectado también la pandemia y cuáles son estos planes más recientes de futuro mira yo tengo esa casa que la tengo que terminar sí o sí ha venido justo casi al momento de casi casi hacer la apertura vino lo del COVID-19 nosotros sí vamos a hacer gala la segunda semana de agosto el hotel como siempre la cita será en el Gran Meliado en Pepe es un cóctel elegante o sea la gente va a ir elegante vestida y va a haber creo que te puedo adelantar que va a ser una cena muy especial porque hay sorpresa show en vivo va a ser como un Cirque de Soleil en vivo eso y muy diferente el sistema de la gala porque nos tenemos que adaptar a todas las nuevas ordenanzas al aire libre porque son los jardines los jardines va a ser y tengo ya casi todo casi todo firmado cuando yo tenga todo firmado porque si no me trae mala suerte te voy a decir los artistas que vienen pero viene Talle Internacional viene de Hollywood también gente y va a estar ¿hay fecha para la gala? la segunda semana de agosto todavía no la tenemos a la fecha ¿ya se puede ir reservando? sí al 952 81 41 31 todas aquellas que quieran más información y quieran saber más cómo va a ser la llegada porque va a ser todo como muy especial vendrá Eva Longolia imagina María Bravo seguro María Bravo y Eva Longolia son las inseparables y son las anfitrionas por ley María Bravo es una tía luchadora que a pesar de todo esto ha seguido haciendo ha conectado con América hemos hecho recaudaciones a través de online entrevistas no hemos parado en toda la cuarentena no se da por vencida o sea se adaptó a todo el equipo de Global GIF hemos trabajado inclusive desde las casas todo con ERTE sin ERTE o sea hemos seguido ahí ¿no? María Bravo ha seguido con el teléfono al rojo vivo una mañana te llama Ricky Martin mañana llama Anastasia pasado llama Maluma y los tiene a todo ahí ha hecho unas entrevistas en directo con recaudación para todos los danificados del COVID-19 ha sido increíble a través de las redes ¿no? María es una tía estupendísima no es que sea mi amiga pero una tía que está al día de todo y que si se cierra una puerta salta por la ventana y luego viene y te abre la puerta por delante de la casa ella siempre busca la manera de seguir solidarizándose con todo esto y de trabajar no es muy importante hermana Carmen Bravo tú sabes cómo son ellos sí que le gusta escribir ella ha escrito tanto ¿no? que bueno que luego ya Carmen no ha parado desde el ordenador buscando siempre trabajando haciendo notas de prensa siguiendo en vivo y en presente buscando sponsors o sea hemos todo trabajado desde la casa o sea que hay que seguir ¿verdad? porque si no hay que seguir y ante la cual que hay muchas personas que lo necesitan que realmente hay mucha gente que lo ha pasado y que lo va a pasar porque como termina el verano a ver esto tú imagínate nada más que en las hostelerías que no va a ser todo completo en los hoteles que tenemos hay mucha gente de segunda de abordo o los fijos discontinuos que no los van a llamar hay mucha gente que necesita necesita comer necesita una cesta de comida y entonces ¿qué pasa? que en situaciones como esta aquellos que tienen han padecido una enfermedad de hidrocefalia con sus hijos o que sea se les pone muy complicado aún más o mucho más la cuestión de asistir a estas personas que están mal o sea si ya me cuesta en la vida normal aparcar con un niño enfermo bajarlo subirlo llevarlo a la terapia imagínate con el COVID-19 la verdad que es complicado para todo a ver que si no hay rebrote ¿no? que puede verlo pero bueno por eso tenemos que prevenir hemos estado y seguimos estando en un lugar bendecido una alcaldesa maravillosa que tenemos María Ángeles que ha limpiado limpiado ha insistido en eso en la limpieza en las ordenanzas ha estado ahí tenemos ese privilegio de tener un alcalde que es médico ¿no? ha sido voluntaria en la Costa del Sol como médico de abordo en una situación grave como esta ¿no? aparte de ser mi amiga María Ángeles es una bellísima persona que se ha preocupado por todo por todo y bueno ahora por lo menos nos falta un poco mascarilla porque están repartiendo por todo sitio aquí las mascarillas que va a ser en palacio de congreso que ha donado a la vez o de las mascarillas el teniente alcalde aquí ya repartió ayer creo que fue ayer también en Puerto Banús también está en las chapas en Marbella y o sea que le están dando la verdad muy bien que no nos ponemos una mascarilla porque no queremos porque no quiera vamos nosotros estamos guardando las distancias que eso es importante decir estamos guardando las distancias por eso la gente lo dice porque estamos sin mascarilla y nosotros nos conocemos y sabemos que tú no tienes nada ni yo tampoco pero lo mismo en todo caso y que no sabemos si puedes hacerlo mañana vamos que yo ahora por ejemplo mi analítica es que es negativo pero mañana no lo sé yo también la tengo hace como 7 días y no tengo nada claro o sea que está bueno otro temita caliente que tenemos que hablar un tema muy muy caliente que es la joguera la noche de san juan que es una fecha que fíjate que los antiguamente pues era también una fecha clave para recoger pues hierbas medicinales y con eso se guardaban para todo el año porque era misterioso pero realmente cuando hacían efecto cuéntanos un poquito de esta noche la noche de san juan viene ya de la época de los cristianos y los romanos que eran fiestas paganas era la fiesta de pomana creo que se llamaba la diosa esa que era la diosa de las flores y los frutos ¿por qué? porque llega el fin del invierno una larga noche de invierno justo el invierno fue el solsticio del nacimiento del niño de Dios el solsticio de invierno y este es san juan es el solsticio de verano y entonces empieza lo que sería los días se alargan más las noches se acortan y entonces claro era una fiesta de gran festejo para los romanos porque hacían unas bacanales una fiesta increíble bajaban de todos los pueblos se reunían y ahí empezó cuando llegan los cristianos empiezan a recordar todas estas cosas tan paganas tan así y vienen con su san juan con su noche de san juan entonces claro se mezcla todo celtas íberos ítalos todos juntos y de todo esto que sale de toda esta mezcla una noche muy mágica que es la noche del 23 al 24 de la medianoche que se quema todo lo viejo salimos de la oscuridad y vamos hacia la luz empieza el solsticio de verano y empieza la mejor época del año que es el calor y el recoger la cosecha entonces la gente del norte de España por ejemplo los gallegos los gallegos se juntan todas las cosas sale bien el acento las hierbitas se juntan las hierbas hacen las conservas se conserva comida para el largo invierno que va a venir se juntan las frutas se hacen salsas de tomate cosas de esas conservas de verduras y de frutas antiguamente yo recuerdo haber visto en casa en el pueblo las conservas de tomate como tú has dicho y se pelaban y tenían para todo el año y no compraban los melocotones los frutos secos ahora tenemos todo el año de todo pero es que antes no había nada yo no sé si por eso y estábamos menos enfermos que ahora has visto todo muy natural bueno la cuestión es que también se recogen las hierbas de sanar la manzanilla el romero la menta todas esas cosas para guardar para cuando está mal del estómago para hacer infusiones para hacer cosas para respiratorias o sea se hacía esa parte mágica y ahora nosotros entramos en la parte mágica que es en Italia por ejemplo tiran todos los viejos y lo queman hacen una hoguera queman muebles queman cosas antiguas la ropa y demás que no te sirve todo el viejo venga a quemarlo a quemarlo y que se quede detrás nosotros tenemos las hogueras de San Juan que no sé si este año se harán hay que escribir en un papel todo lo negativo tirarlo a la hoguera y quemarlo ir a la playa y llevar una fruta o una flor la que sea cualquiera sea y una moneda entonces nos ponemos de espalda al mar tiramos la fruta y pensamos en la salud tiramos en la moneda y no pensamos en tener dinero pensamos en poder pagar todas las cosas y cumplir los pagos y mantenerlo y mantenerlo que ya no hay mucho por este otro lado y por aquí tiramos la flor y pensamos en el amo la que no le tenga que lo busque que lo encuentre esa noche de San Juan tan mágica y tan bonita y el que no por ejemplo que le venga una persona nueva que sea positivo siempre que sea positivo esperamos que nos golpeen siete o nueve olas nos lavamos la cara y nos vamos ahí termina el ritual hay gente que junta agua en botellas de plástico ¿por qué la junta? porque yo ya la tengo juntada el año pasado entonces antes dos o tres días antes esa agua de mar te sirve simbólicamente para limpiar toda la casa porque tiene sal la sal es la purificadora máxima de todo lo negativo entonces se limpia toda la casa se arman los armarios todos los rincones todo lo que son los tableros las bibliotecas todo lo que nos sirva lo vamos limpiando limpiando y tirando dejamos la casa limpia para que a las doce de la noche cuando ya sea San Juan entre con bendición la casa positiva más si ha habido enfermos más si hemos estado encerrados todo el COVID-19 limpiar clarear limpiar las ventanas las ventanas son los ojos de la casa las puertas todo eso nos trae mucha suerte claro que no es como estamos limpiando ahora con lejillas desinfectando una limpieza espiritual espiritual si pone una vela blanca mejor porque habrá gente que diga pues yo estoy en mi casa como los chorros de lor porque he estado todos los tres meses limpiando con lejillas para mi casa si tiene una vela blanca mejor y si puede quemar incienso mejor y romero seco también y romero santo romero bueno quítame lo malo y ponme lo bueno que son cosas ya de nuestra y el agua la guardamos y le ponemos dos mil veinte ya sabemos que esa agua fue del dos mil veinte vale yo tengo agua desde no sé qué desde dos mil nueve creo que tengo agua y eso no se echa a perder y siempre te viene bien para limpiar para limpiar este año no lo había guardado por 2022 oye es que no este año después dice año bisiestro año siniestro y ve la cantidad de personas que además esto del COVID personas que han muerto que conocía y tal y digo pues a lo mejor es verdad lo que dice el refrán los refranes de antes era muy cierto no Patricio era como muy no y los chinos por ejemplo no era un año favorecedor el año de la rata el año de la rata el año de la rata yo soy dragón eso de cochino pero el año de la rata no ha sido bueno ellos ya lo habían predecido esto lo sabía bueno yo te voy a decir una cosa yo tengo un amigo que de muchos años que es Fabián Fring que tenía la galería de arte estuvo en China si me acuerdo cuando íbamos Fabián Fring que la llevaba Patricia Patricia Hafner y íbamos allí a la galería de estaba en Puente Romano Marbella Club yo trabajé con él en una época también y resulta ser que él ya cuando esta última época que yo hablaba con él me decía ay yo a veces pienso que aquí va a pasar algo en China porque todo el mundo anda con mascarillas tosen mucho hay muchas infecciones dice todas cosas pulmonares dice cuando yo salgo de mi casa dice veo todo todo como una un plato gris encima de la ciudad como México que está también contaminado que ves el Distrito Federal igual y entonces me decía aquí va a pasar algo yo siempre siento y yo nunca me olvido las palabras de este muchacho bueno muchacho que ya es un hombre y me dice que era algo y que como dijo tan claro que iba a ser respiratorio ¿no? que nunca pensamos que iba a ser de estas dimensiones que nunca sabremos verdaderamente cuánta gente muere en China porque tú sabes ni aquí pero en China menos en China menos salió la noticia que en la Costa del Sol ya salió el último que había ya en UCI que ya había salido que no había nadie en la UCI ni nada por lo menos parece que que sí que vamos mejorando vamos con diferencia luego todo esto empezó pero bueno esperemos que esto que esté ya limpio ya mismo y con este solecito que tenemos los rayos los italianos tuvieron recaída porque los italianos son muy enamorados tenían que ver las novias los novios y ahí se juntaban de noche parecía que estaban de cuarentena pero de noche no y entonces se han contagiado mucho tú sabes el amor latino tú ves que ahora el amor internauta que va a tener con todo salido ha dicho ese amor por internet todo ¿no? bueno Patricia que nos logramos mucho estar aquí ¿quieres añadir alguna cosita más que se nos haya quedado ahí en el video? que sepamos aprender de todo esto que ha sucedido que los valores de la vida son otros que estamos de paso que cosas muy trilladas que la gente dirá bueno eso ya lo sabemos pero que verdaderamente aprendamos que la vida es de otra manera y que esto nos sirva como algo ejemplarizante de que hay otros problemas hay otras personas que nos necesitan y que nosotros lo verdadero lo verdadero es la familia lo verdadero es las personas que tenemos cerca si tenemos dinero y bienes no nos sirve de nada como no nos ha servido ni para moverlo ni para gastarlo y que el sentido de la vida es otro que nuestro paso es efímero es muy rápido y que lo que tenemos que hacer es sembrar para dejarle a los otros que vienen atrás qué mundo le vamos a dejar y hemos hecho muchos destrozos con los animales y con el planeta porque lo hemos visto en las redes sociales los ciervos acá en Cádiz abajo en el agua los jabalís saliendo a la calle o sea hemos hecho muchas cosas feas cuando ellos estaban primeros que nosotros y no hemos respetado la naturaleza y la naturaleza tarde o temprano tú sabes cuando la gente construye en esos ríos y hacen unos chales preciosos y después viene una rea y se lleva a la casa o sea la naturaleza va a seguir siempre su naturaleza y su curso por eso es la naturaleza del mundo por supuesto los árboles le echan raíces y nosotros echamos basura es lo que vamos echando Patricia es una pena pero es así bueno pues tenemos que felicitar a los Juanitos y a las Juanitas a todas las Juanas y a todos los Juanes a todas las Juanes las Juanas yo no sé pero no sé por qué me pasa que la Juana que conozco o el Juan son buena gente es verdad porque puede ser eso yo siempre lo he dicho el Juan ¿cómo te llama? Juan me dice me llamo Juan pues tú tienes que ser muy buena persona porque los Juanes son buenos porque los Juanes son tan buenos yo no sé por qué eso siempre me pasa hay que investigarlo investigarlo hay que investigarlo algún día de los nombres de los nombres no vamos a investigar esas cosas ya me las cuentas aquí en el estudio que te esperamos próximamente que ya podemos venir aquí hacer otras entrevistas que me cuentes cosas y ya también pues me vas un poquito ya informando de cómo va la gala la gala yo te cuento como todas las cositas cómo va transcurrido y ya sabes que es tu casa yo lo sé a que eres bienvenido siempre Patricia Moreno muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por venir y te espero pronto venga gracias gracias Elena hacemos ahora una pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos